¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta tarde de radio que hemos preparado para todos ustedes a través de la inconfundible sintonía internauta de esta emisora de radio que es Radio Online Murcia, Radio Online Murcia que emite como saben todos ustedes acabo de decir a través de su página web en este caso rommurcia.es y también como es lógico de nuestra app que no recuerdo siempre está disponible para todos los sistemas operativos del mercado fundamentalmente IOS y Android de forma gratuita. Esta tertulia de hoy la de concejales que nos une al lunes 12 de febrero no sé si habrá ambiente romántico esta tarde aquí sobre la mesa o no lo desconozco ahora lo preguntaría a los concejales. Nos suene como digo a los concejales del ayuntamiento de Murcia a los cinco que esta tarde representando a sus diferentes partidos nos van a acompañar para hablar de la actualidad municipal. No diría aquello por tópico por cursi y seguramente también por falso de que van a deleitar a la audiencia con los contenidos de lo que vamos a tratar porque no sé yo si es para deleite pero desde luego es seguro amigo mío de su interés le interesa a usted lo que vamos a hablar aquí le interesa porque no en vano atañe su vida diaria y en la política municipal se pergeñan muchas cosas que luego dan unos resultados a veces óptimos a veces no tan óptimos pero que en definitiva como digo influyen en su vida. Esta tertulia se puede seguir por supuesto también en vídeo en streaming de vídeo a través de la página de facebook de la emisora que por alternativas oiga no sea que usted pueda escuchar o ver esta tertulia en directo o en diferido porque tanto si es en audio en el podcast como si es en vídeo la tertulia se podrá seguir a posteriori de que haya terminado a partir de las 7 de la tarde. Saludo ya a los concejales que están en la mesa del estudio 1 de ROM. Si me lo permiten los caballeros saludaré en primer lugar a la representante de Ciudadanos Paqui Pérez. Paqui muy buenas bienvenida. Buenas tardes muchas gracias. Me decías nada un placer me decías off the record que no es una mesa hoy quizá muy paritaria. No pues fíjate no suele serlo habitualmente que siempre está equilibrada y además hoy quiero recordarlo de un día para mí muy bonito porque hace 130 años que nací a Clara Campamor que precisamente fue una ha sido una de las personas que más ha luchado de forma activa por la igualdad de los derechos entre las mujeres y los hombres y creo que eso merece también un pequeño reconocimiento por parte de todos los que componemos esta mesa esta tarde. Estoy totalmente seguro que el resto de compañeros concejales convienen contigo en el en el recuerdo y así lo van a expresar. Representando al Partido Socialista está Enrique Ayuso. Enrique buenas tardes hombre bienvenido. Buenas tardes en esta tarde hay casi a punto de los carnavales del Cabezo de Torres también la tenemos en el horizonte. Muy bien. Una tarde fresquita. Qué bueno. Con mucho gusto estar con vosotros. Un placer igualmente Enrique. Ahora que lo has dicho tú voy a meter una cuñada gratuita. El próximo sábado el desfile del carnaval del Cabezo de Torres se podrá seguir en streaming de vídeo gracias a que esta casa por segundo año consecutivo lo va lo va a emitir. Enhorabuena. Claro los que no pueden ir al carnaval pues oye lo podrán seguir a través de la página de ROM y también de la de la página de Facebook en este caso de la alcaldía de Pedania del Cabezo que también se va a poder seguir ahí. Voy saludando al resto de concejales. Doy la bienvenida a Antonio Navarro Corchón representando el Partido Popular. Antonio buenas tardes. Muy buenas tardes José Augusto y efectivamente estamos en una en unos días carnavaleros. Yo ayer estuve en el Cabezo de Torres pero también en otras pedanías de nuestro municipio pues se celebra el carnaval también de un modo muy multitudinario muy participativo por todos los vecinos y invito pues a todos los murcianos a que estos días pues disfrutemos de las fiestas. Pues claro que sí. Pues claro que sí que además hace ya un mes largo que se fueron las navidades y un poco cuerpo de fiesta pues siempre apetece tener no que sea un ratito. ¿Dónde estuviste por cierto en Llano de Brujas? No, ayer estuve en el en Cabezo de Torres. En Cabezo de Torres. Ah, bien, 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 bien. Pero es verdad que hay otros muchos, otras muchas pedanías también donde se celebra el carnaval y además hay que decirlo muy bien, muy bien celebrado. Sergio Ramos, por que enviemos. Sergio, muy buenas hombre. Hola, buenas tardes. Pues nosotros este 14 de febrero miércoles lo vamos a celebrar entre comillas siendo una asamblea para debatir sobre los contenidos de la moción censura. La verdad es que no hay más fecha y elegimos esa pero bueno, la misma manera de debatir de forma participativa que vengan todos los simpatizantes de Camilo de Murcia y entre todos vamos a ver si impulsamos los contenidos de esa moción de censura para debatirla con el resto del grupo de la oposición. Me parece también una propuesta más que interesante. No tan carnavalesca, desde luego, no tan carnavalesca. El día de San Valentín hacemos asamblea, pero es que además ese día... ¿Cómo sois? Los que nos gusta el fútbol, que también es Real Madrid-Presente-Germés, también tenemos reuniones de asamblea en lugar de... Qué bonito partido para no verlo, ¿eh? Es un partido precioso para mirar para otro lado. Ahora que lo has dicho y dices tú, oye, ¿qué juega el Madrid? No, no juega, no juega. Se ha suspendido el partido. Doy la bienvenida por primera vez al estudio. Se incorpora uno de los concejales que hace poco también ha tomado posesión de su nueva acta de concejal por parte del grupo político Ahora Murcia. Es un placer. Miguel Ángel Alzamora, bienvenido. Hola, a gusto y muy contento de estar aquí. Ya estuve antes como concejal de Ahora Murcia, pero he estado aquí otras veces. Y yo que me perdonen quienes están en fiestas. Recuerdo también a mi segunda tierra, que es Águilas, que ahora mismo están disfrutando mucho. Pero ver Murcia nublada, pues me encanta, ¿no? Y me gustaría que el chaparrón fuera un poquito más fuerte. Eso es lo que le deseo a Murcia ahora. Muy bien, muy bien. Pues convenimos en eso también, ¿eh? Todos queremos que llueva, pero vamos. Eso sí, que llueva. Estaría bien que lloviera o lloviese con cierta modelación, ¿no? Lo que nos pasa en Murcia, que es que se ha negado, no sé qué. Pues que diga, si es que cuando llueve aquí dice llueve con una mala uva, que es que no hay quien lo, casi quien se prepare por ello, ¿no? Pero sí, que llueva, que llueva. Estamos todos en eso. Y lo del partido del Madrid, que no se me moleste nadie, ¿eh? Que ya seguro que me van a llegar algún WhatsApp o algún tuit diciendo, hombre, por Dios, Madrid va a jugar el miércoles y va a ganar. Como no puede ser de otra manera. Y la semana que viene o dentro de dos, cuando vuelva a jugar con el PSG, volverá a jugar y volverá a ganar. Sergio Ramos, adelante puedes expresarte libremente. Te veo viniendo a Asamblea de Caminos para ahorrarte tu gusto. Es lo único que me queda ya, es lo único que me queda. Pero oye, encantado de aceptar vuestra invitación, incluso por un motivo semejante. Bueno, vamos a entrar ya en materia, porque hay asuntos importantes, varios, los que siempre proponemos en esta mesa de debate de concejales del ayuntamiento y que creo que es difícil elegir uno, porque la verdad que son todos importantes, pero si a los concejales les parece bien, yo voy a empezar por el tema del soterramiento. La semana pasada, el jueves, llegaba presta a ser instalada la pasarela, que en este caso servirá para comunicar esa parte de la ciudad con la otra, a propósito de la llegada del AVE. Y, bueno, pues hubo lío. Por resumirlo, como todo el mundo lo sabe, tampoco voy a entrar en profundidad en el detalle, ¿no? Pero vamos, hubo lío, hubo manifestación por parte de varias, de un grupo nutrido de gente, yo diría, de la plataforma prosoterramiento, en contra de que llegue esa pasarela. El protavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, dijo que era una barbaridad que se instalara. Y, además, también puso sobre la mesa diferentes criterios técnicos que, según la plataforma siempre, abogaban por que esa instalación no estaba ejecutándose de la manera correcta. Y, como digo, hubo lío. Al final se pudo llevar a cabo lo que estaba previsto. Pero, a esta hora de la tarde, 6 y 10 minutos de este lunes 12 de febrero, pues las obras continúan, pero ya parece que incluso hay cierto mar de dudas el que viene a sembrarse a propósito de esa instalación. Me gustaría conocer, como suelo hacer en estos casos, lo digo fundamentalmente por Miguel Ángel, porque el resto, la operativa la conocen, conocer un poco la opinión y el pensamiento de los partidos en general de todos y cerramos con el Partido Popular. Comenzamos por la banda derecha, donde hoy, sin que sirva de precedentes, se sienta el Partido Socialista. Enrique Ayuso, cuando tú quieras. Bueno, pues lo primero, un reconocimiento, otra vez, a la plataforma ProSoterramiento, que lleva un trabajo continuado, reivindicando algo que es un logro para nuestro municipio, que es poder tener en un futuro un soterramiento de la pieza del ferrocarril. Llevan 30 años y, para mí, tienen todo el respeto del mundo, al margen de que en algún momento se haya podido tener alguna discrepancia o por alguna cuestión. Pero, desde luego, vaya por delante mi respeto profundo, sincero a todos los miembros de la plataforma ProSoterramiento que están peleando un día con otro por que todos los murcianos nos beneficiemos de tener una obra tan importante para nuestro desarrollo como es el soterramiento. Hay que intentar hacer compatible la llegada del AVE cuanto antes, porque desde el punto de vista del Partido Socialista también es futuro, con la necesidad de ese soterramiento que se viene reivindicando desde hace años. También quiero decir que el Gobierno del Partido Popular no está manifestando, sobre todo estoy hablando ahora mismo del Gobierno de la Nación, no está manifestando una sensibilidad especial con esa plataforma y con tantos miles de murcianos que reivindican tener ese soterramiento. La llegada hace unos meses del ministro de Fomento, que desencadenó unas pocas horas más tarde, una movilización policial sin precedentes. Creo que fue una irresponsabilidad por parte del Gobierno de la Nación, por parte del ministro y por parte de la delegación del Gobierno. De hecho, el Partido Socialista exigió o pidió la dimisión del delegado del Gobierno en aquel momento. Nos pareció que no se tenía sensibilidad con una reivindicación que no solo es justa, sino que es beneficiosa para el conjunto de los murcianos y, sobre todo, una reivindicación muy deseada por todos. Por lo tanto, a mí me gusta comenzar con este asunto de mi reconocimiento a la plataforma ProSoterramiento y, desde luego, desear y expresar aquí con claridad que es soterramiento ya, como se viene reivindicando y como vienen deseando tantos miles y miles de murcianos. Perfecto. Queda dicho. No lo he dicho, pero lo hago ahora. Una vez que cada uno haga la exposición por parte de su partido, queda abierto el debate para seguir opinando, interrumpiéndose. Paqui Pérez, en Ciudadanos. Bien, pues también me gustaría aclarar y ponernos en situación de que, si nos encontramos donde estamos y si hay unos vecinos, una gran parte de los vecinos de Murcia que protestan, simplemente es por la falta de confianza que tienen en que el soterramiento se vaya a llevar a cabo. Aquí nadie está en contra de que el AVE no llegue al municipio de Murcia. Lo que sucede es que han sido tantos los incumplimientos que se han ido realizando a lo largo de estos años y, en concreto, también en estos últimos meses, con ocasión, por ejemplo, de la comisión de seguimiento, que es lo que ellos están reclamando últimamente, que es normal que tengan que manifestarse de forma pacífica. Yo también creo que siempre ha sido de forma pacífica y, vamos, estoy totalmente convencido de que los pequeños actos pandálicos que se han intentado incluso a veces mediatizar forman parte de otro colectivo totalmente diferente al que está manifestándose de forma pacífica, repito, y luchando y trabajando porque, además, el municipio de Murcia cierre una brecha que ya dura demasiados años. Por lo demás, en este caso, si me permite aclarar que lo que estamos hablando también es de la instalación de una pasarela que va a impedir un poco la permeabilidad entre ambos barrios, que va a dificultar el tránsito de los vecinos que tienen que cruzar de un barrio a otro para poder llevar a sus hijos al colegio, abuelos que van a tener dificultades a la hora de poder hacer cualquier actividad diaria normal. Soluciones, pues espero que, aprovechando que está aquí Antonio, nos pueda aclarar ahora si esos informes técnicos, que son los que se ponen en duda ahora mismo, de que no se tengan y de que la pasarela no esté cimentada correctamente, porque estas últimas protestas están siendo por eso precisamente. Entonces, pues, ahí lo dejo. Y Antonio ha recogido el guante, seguro. Seguro. Quizás, quizás, se debería haber esperado un poco más a la instalación de esa pasarela y al cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor, precisamente para eso, para permitir una vida diaria un poco más sencilla a los vecinos que la tienen que atravesar todos los días, que recordemos son muchísimos. ¿Qué ha dicho? Y veo que, literalmente, Antonio Navarro está tomando nota de lo que has dicho. Miguel Ángel Alzamora, por parte de Ahora Murcia. Bueno, como bien decía Paqui, hay una reivindicación muy fuerte ahora, hay una comisión de seguimiento y al ayuntamiento se le llena la boca con la participación y lo que estamos viendo es verdadera opacidad. En el sentido de que se ha dicho en esa comisión de que se iba a informar a los vecinos y al resto de grupos políticos de la oposición cada vez que se fuera a hacer una obra, en este sentido, y lo que vemos es que lo primero que se avisa quien se trae es a la policía. Ha habido dos momentos de muchísima policía, de gran cantidad de antidisturbios y justo después de las dos veces que ha venido el ministro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, reconocer también el trabajo, el trabajo que es un duro trabajo durante muchísimos años de la plataforma. La plataforma ahora mismo en los departamentos de sociología está siendo estudiada como un movimiento ejemplar que además entra dentro de lo que llamamos en sociología los nuevos movimientos sociales por un amplio repertorio de acción, siempre pacífico, pero es que además aquí está teniendo un trabajo inmenso durante días, días y años que, como digo, está empezando o lleva desde un tiempo siendo estudiada en los departamentos de sociología. Por tanto, un reconocimiento muy fuerte y lo que estamos viendo, de alguna forma, es un intento de criminalización de ciudadanos y ciudadanos que día tras día se están manifestando pacíficamente. Por tanto, yo lo que le pido al ayuntamiento, a la comunidad autónoma, al Estado, al delegado del gobierno, es que de alguna forma intente frenar como sea esa criminalización. Porque lo primero es que está viendo que no surge efecto, porque de hecho la gente sigue saliendo a la calle. Pero lo que estamos viendo es que además hay una serie de sanciones económicas que están llegando ya a los vecinos y a las vecinas y que nos está hablando muy mucho de un gobierno que no está, en este caso, mirando por esas demandas ciudadanas. Además, la plataforma siempre ha dicho que quiere el ave soterrado y lo que quiere, sobre todo ahora mismo, es información. Porque, como bien se ha dicho aquí, hay desconfianza y hay una desconfianza legítima por todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos años. ¿Qué le ha dicho también por parte de Ahora Murcia? La última intervención antes de que lo haga el concejal del Partido Popular, Sergio Ramos. Por Cambiemos. Sí, yo el jueves pasado estuve desde las nueve y poco de la mañana, mi compañero Miguel Ángel, los vecinos nos llamaron, me consta que llamaron a todos los grupos políticos y desde Cambiemos y a la Murcia, al menos nos desplazamos allí, estuvimos yo prácticamente todo el día con ellos. La cuestión es que esto es otro incumplimiento más, otra mentira del Partido Popular a los vecinos. La última reunión de la Comisión de Seguimiento se dijo, y así se dijo claramente, que antes de cualquier obra, de cualquier nueva instalación, al menos en el tramo Santiago del Mayor, se iba a informar a los vecinos, se iba a informar a los grupos de la oposición, se iban a repartir los planos, los informes, para que todo se hiciera con transparencia. Y sin embargo, yo como concejal me enteré de que se iba a instalar la pasarela porque los vecinos me llaman a las ocho y media de la mañana porque ven que su barrio está tomado literalmente por la policía. Y esto es un incumplimiento más, una mentira más y más opacidad a lo que viene siendo habitual. Se respiraba un clima difícil. Yo en mi vida he visto un barrio tan tomado por la Policía Nacional. Hablamos de más de 90 efectivos de la Policía Nacional, 15 furgonetas, además todos desplegados delante del instituto. Es una imagen que yo no recordaba en este municipio ni en esta región, al menos en estos años. Me recordaba a otras épocas anteriores. Porque además ningún político daba explicaciones y sin embargo los vecinos veían como no podían ni siquiera acercarse al instituto. Fue muy triste como a los niños no les dejaban salir del instituto. La Policía Nacional les ordenó al director que los fuera sacando de 15 en 15 y por la parte de la puerta de atrás. Ni siquiera podían juntarse con el resto de vecinos que estábamos allí. Fue una imagen realmente triste y un momento de tensión que afortunadamente no llegaban a las masas. Y yo me pregunto, ¿qué administración busca eso? ¿Qué están buscando con esa criminalización constante de los vecinos? No sería más lógico explicarle a los vecinos, explicarle a los grupos de oposición qué se va a hacer. Entregamos los informes, porque lo que vimos es que se está construyendo una pasarela de la que no tenemos ningún tipo de informe. Una pasarela que se está haciendo además en suelo público del Ayuntamiento de Murcia, con un permiso de ocupación de esta Administración. No de fomento, de esta Administración. Y sin embargo, repito, no tenemos ningún tipo de informe. Una pasarela que se está haciendo también en una pared del instituto, una pared que pertenece a la Comunidad Autónoma y sin permiso de la Comunidad Autónoma. Una pasarela que no sabemos, de qué manera van a poder pasar de un sitio a otro los vecinos y vecinas de Santiago del Mayor, sobre todo los que tengan una movilidad más difícil. No sabemos cuándo se va a cerrar el paso nivel, pero si construya pasarela es porque se va a cerrar pronto. Y esto nos lleva a la rentación principal. Los vecinos de Santiago del Mayor, los ciudadanos de Murcia, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este municipio no queremos que la ve llegue en superficie. No queremos que la ve llegue en superficie. Y se está imponiendo, por culpa de la falta de diálogo del Partido Popular, una solución que no queremos. No queremos que la ve llegue en superficie. Lo podemos repetir unas mil veces. Cada día, los vecinos de Santiago del Mayor, la plataforma de los entrenamientos se concentran para decirlo. Que busquen una solución, que busquen una estación profesional, que busquen cualquier tipo de solución, pero no quieren cortar sus barrios. Y sin embargo, no se lo está escuchando. Y esto es un problema de democracia. De cómo un gobierno no escucha a la mayoría de los vecinos y vecinas. Y estamos creando un clima de antipolítica muy fuerte. Entonces, yo realmente solo les pido al Partido Popular que escuchen a los vecinos. Que no hagan una acción que nos va a costar una millonada en contra de sentir malitarios de los ciudadanos y ciudades del municipio. Se me ocurren mil preguntas que haceros a todos, pero claro, no haría tiempo hoy, como Antonio también tenía que exponer. Pero solo una cosa, ¿qué quieres decir con el clima antipolítico? Sí, bueno, los vecinos y vecinas de Santiago del Mayor están desesperados. Y es normal. Llevan cientos de temas. ¿Pero qué quieres decir con antipolítico? Porque culpan a la política, culpan incluso a algunos de todos los partidos, culpan al sistema en general y están realmente desesperados. Porque no les dan soluciones. Yo siempre les digo, yo voy a ir a hablar con ellos y me escuchan porque me conocen. Pero les digo, mira, mi firma para vos sin censura la tenéis. Mi firma para que esto llegue soterrado la tenéis. Pero es verdad que ellos ya están cansados porque no les estamos dando respuestas. Desde las misiones públicas no les estamos dando respuestas. Y yo, aunque yo creo que hemos hecho todo lo que hemos podido desde que cambiamos a Murcia, también me siento culpable de nada poder solucionar el problema quizás más grave que tiene este municipio en los últimos 20 años. Bueno, pues hay un ejercicio de autocrítica también, aparte de todas las consideraciones que ha dejado Sergio para Antonio Navarro. Antonio, es tu turno y después sí queda abierto el debate. Pues sí, poco a poco, una vez que quede Antonio, queréis ir interviniendo y añadiendo algo más. Adelante, Antonio. Muy bien. Muchas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Vamos a ver. En primer lugar, esta ciudad tiene una gran oportunidad en estos momentos. Yo creo que va a ser un hito fundamental en su transformación, el soterramiento. Yo creo que ahora mismo es una de las actuaciones urbanas que va a marcar, como digo, un antes y un después en el municipio hacia el sur. Por tanto, además es algo que se ha conseguido entre todos. Es algo que se ha conseguido entre todos. Había un protocolo en el año 2006 que planteaba un soterramiento, más de cuatro kilómetros. Ahora mismo ya hay una obra adjudicada que además había esa desconfianza que comentaban algunos de mis compañeros de otros grupos políticos y esa confianza o esa desconfianza, perdón, ha sido vencida con realidad. Es decir, ahora mismo ya se está ejecutando el soterramiento, pero es que además la obra está adjudicada y el compromiso del ministro es firme. Yo creo que ha habido pocos ministros y pocos presidentes de ADIF, y estoy hablando de esta última etapa, que han visitado de modo más continuo. Eso yo creo que todos lo tenemos que reconocer en la ciudad de Murcia. Por tanto, ya es como algo de amor propio, de orgullo, el cumplir con todo aquello que se está diciendo, pero que además, como digo, hoy día ya es una realidad. Por tanto, también mi respeto y mi reconocimiento, como no puede ser de otra manera, a la plataforma que ha desarrollado una labor de reivindicación legítima de algo que entiendo que es muy importante, más incluso que la llegada de la alta velocidad, es el soterramiento, que quede claro. Por tanto, ese respeto. Pero yo creo que también es verdad que ha habido una degeneración, eso es cierto, de la situación o del clima generado a partir de todo este movimiento, y yo creo que todos somos conscientes de unos hechos que han venido sucediendo, que han podido generar graves accidentes en el ferrocarril y que han podido producir desgracias personales, y todos somos conscientes de ello. Me dicen amigos que además son gente de otras ideas políticas que, bueno, que muchas veces ya no entienden tanto la situación que se produce en estos momentos, cuando aquello que se reivindicaba, que era el soterramiento, pues hoy día están los contratos adjudicados, están los proyectos a continuación de la estación del Carmen y de Barrio Mar que se van a licitar, que se están terminando de decir que se está cumpliendo aquello que se firmó y no acaban de entender muy bien la situación en la que se encuentra en estos momentos la plataforma basada desde el respeto que lógicamente tenemos hacia ella. Sí, que en este caso no entendéis básicamente el hecho de que si se están cumpliendo sus plazos, si todo está pactado y se está cumpliendo con ello, que se siga manteniendo el debate abierto. Claro, que se lleve a cabo el soterramiento, pues que se siga insistiendo en esa desconfianza que comentaba alguno de los compañeros. Sí, Enrique, lo han rubricado los demás, pero han indicado Enrique. Cuando realmente en estos momentos, como digo, estamos demostrando con hechos aquello que se formalizó en su momento en año 2006. Y luego hay, bueno, la cuestión concreta en la pasarela, por no dejarla... Sí, ahí es donde quería ir a parar, sí. Muy bien. En la pasarela hay dos cuestiones muy claras. Una, la pasarela en sí misma no deja de ser un elemento de mejora de la accesibilidad. Y por tanto, ha habido muchísimas reuniones donde se ha planteado que iba una pasarela, etcétera, etcétera. Otra cuestión es el cierre del paso a nivel, el cierre del paso a nivel, donde nosotros hemos recurrido por entender que sería conveniente que ese paso a nivel no se cerrara... Que se mantuviera abierto. Exacto. Y por tanto, la pasarela entendemos que es un elemento adicional para facilitar la permeabilidad. Porque tener en cuenta, independientemente de la llegada del AVE, que hasta la plataforma lo ha reconocido, es necesario, efectivamente, esa vía provisional para que no se interrumpan los tráficos de trenes de cercanías, de mercancías, de talgos, etcétera. Entonces, evidentemente, aunque no se cerrara el paso a nivel, evidentemente, habría muchos momentos por los tráficos, que todos sabemos, cuando pasamos por ahí, que tenemos la barrera cerrada. Entonces, en cualquier caso, la pasarela es un valor añadido para mejorar la permeabilidad. Pero que quede claro el criterio que acabo de comentar. Recurso, porque es una cuestión que informó la Agencia de Seguridad Ferroviaria... No ha habido respuesta. Te iba a preguntar por eso, ¿no, Antonio? No, no ha habido respuesta. Aquella descripción que presenta el ayuntamiento, para dejar el paso a nivel de Santiago Mayor abierto todo el tiempo durante la hora, no ha habido respuesta. No ha habido respuesta. Ni en negativo ni en positivo. No ha habido respuesta. Ni en negativo ni en positivo, efectivamente. Y ese es nuestro criterio. Bueno, pues yo no sé si hay algo más. Entiendo que sí que queda el debate abierto. Así que, por favor, el que quiera que intervenga directamente. No sé si enrique tenía ya... Sí, para mí hay una cuestión clave, es la palabra que más hemos empleado todos, que es desconfianza. Y respeto, también es interesante. Y hay motivos más que razonables para desconfiar, porque otra cosa no, pero el Partido Popular ha mentido en los temas del soterramiento y el AVE todo lo que ha podido. Solamente hay que recordar que el actual delegado del Gobierno nos dijo hace ya mucho tiempo que nos tomaríamos las uvas en no sé qué año, ya ni nos acordamos. Creo que era 2016. 15. En las navidades. No, de 2015, perdón. Fíjate, un año más. En las navidades de 2015 nos tomaríamos las uvas en la Puerta del Sol porque ya tendríamos el AVE. Pues mira, han pasado ya tres años. Nos dijeron que el AVE llegaría a Alicante y al año siguiente llegaría a Murcia. Han pasado ya más de tres años desde que el AVE llegó a Alicante. El soterramiento. Recordemos que el Partido Popular se conformaba con un mini soterramiento que incluía solamente el soterramiento del paso a nivel de Santiago el Mayor. Hubo que arrancar ese compromiso desde Murcia. Hubo que arrancar ese compromiso para que el soterramiento tuviera una mayor longitud en esta primera etapa. Por lo tanto, desconfianza es más que razonable por parte de los vecinos. Y el ejemplo este que acaba de señalar muy bien Paqui. Hay una comisión de seguimiento de las obras creada. Lo recuerdo perfectamente porque fue una moción que llevé en el pleno del Ayuntamiento de Murcia. Precisamente aquella comisión lo que quería era reducir las tensiones, reducir las desconfianzas. Se reunía a los vecinos, a las juntas municipales, a la plataforma con los técnicos correspondientes y se les explicaba las obras que se fueran a hacer con relación a la permeabilidad al paso de un sitio a otro. Bueno, la comisión de seguimiento se ha reunido en dadísimas ocasiones y en la última ocasión para hablar sobre esta plataforma, sobre este paso a nivel aéreo. No se convoca. Por lo tanto, ¿cómo es posible que teniendo un instrumento que facilita mucho el diálogo, que reduce la tensión, que da explicaciones a la gente, que hace que la gente tenga una información más veraz, cuando además hay toda una serie de antecedentes tremendos de engaños, de mentiras? ¿Cómo es posible que se cometa esta torpeza? No se reúne la comisión de seguimiento de las obras y se manda allí a la policía, poco menos como si estuviéramos hablando de un problema terrorista. Por favor, un poco de seriedad. Acaba de reconocer el propio concejal de urbanismo que Murcia pidió que el paso a nivel de Santiago del Mayor permaneciera abierto el máximo tiempo posible. Es que ni nos han respondido. Claro que hay una gran desconfianza. Claro que hay una gran desconfianza. No quiero justificar absolutamente nada. Por supuesto, no justifico absolutamente ningún acto vandálico, en ningún caso. Pero desde luego sí que quiero decir que tienen los vecinos de la zona toda la razón del mundo por protestar cada día que protestan. Porque la falta de respeto que están mostrando los gobiernos de Murcia, de la comunidad y del gobierno de la nación a los vecinos es palmaria. ¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, yo quiero insistir porque además Antonio ha vuelto, ha hecho incidencia y lo ha vuelto a recordar. Lo mismo que los hechos puntuales que se han producido, ya es cierto, los actos vandálicos son esos, son actos vandálicos, como en otras ocasiones se producen en otros aspectos de este otro municipio. Entonces sí que creo que es necesario que se vuelvan a vincular de esas otras manifestaciones y reivindicaciones que tiene la plataforma ProSoterramiento. Y por último y para terminar con este tema, lo que creo que en este aspecto, en este caso, es uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado el Ayuntamiento de Murcia en este mandato y seguramente se seguirá en el siguiente y también viene de atrás, es solucionar un problema en el que la sociedad murciana está dividida. Por un lado nos encontramos entre que todo el mundo quiere que el ave llegue, pero por otro lado, como he dicho anteriormente, en que el ave llegue soterrado. Y creo que ahí sí que ha faltado un poco de, no sé cómo definirlo, pero ha faltado, no sé si política, no sé si sensibilidad, pero algo ha faltado. Muy rápidamente yo recuerdo algo que sucedió esta Navidad en un centro municipal que había una estación de niños y niñas donde estaba el alcalde, estaba José Galleta, junto con algún otro compañero del equipo de gobierno y algunos otros concejales de la oposición y vivimos un momento durísimo simplemente porque una señora en silla de ruedas… Lo recordamos todos. ¿Lo recordáis? Sí, sí. Fue un momento muy duro y fue un momento en el que esa realidad se nos volvió a poner delante de todos. Era una señora que no va a poder atravesar de un barrio a otro. Entonces quizás yo creo que ha faltado también un poco de sensibilidad, Antonio, por parte de todos a la hora de tratar este tema. Repito, uno de los más importantes a los que se va a enfrentar y de los que se está enfrentando el Ayuntamiento de Murcia. Yo recuerdo, creo que es importante, la última moción al respecto aprobada por el Pleno de Ayuntamiento de Murcia, yo sí, con el voto en contra del Partido Popular, en la que decíamos los grupos de la oposición dos cosas. Que no queríamos que el AVE llegara en superficie y que proponíamos como solución posible que se quedara en Beniel. Lo digo porque por mucho que toda la maquinaria mediática del Partido Popular se empeñe en decir que esto ha solucionado, sigue sin estar solucionado. Los vecinos, la plataforma por su terramiento y al menos también Murcia, no estamos de acuerdo con la posibilidad que en estos momentos está diseñando. No confiamos en ella y aparte nos parece que no es la más eficaz. Por eso reivindicamos, como reivindican los vecinos, que se vuelva a lo que se firmó en 2006, que era, vamos a hacer una vía provisional solo para el tren convencional, sin catenaria, sin pantallas tan altas, sin esa inversión tan alta y ya llegará el AVE con el soterro. Si de verdad hay voluntad de soterrar, ¿qué problema hay con que el AVE llegue una vez terminado el soterramiento? En la Comisión de Seguimiento de la Llegada del AVE, ante esta pregunta, el presidente dijo que no era cuestión técnica, que era una cuestión política, porque ellos querían traer el AVE lo antes posible. Con lo cual no hay ningún impedimento para hacer lo que los vecinos quieren y lo que el 100% de los vecinos de este municipio quieren, que el AVE llegue soterrado. ¿Qué pasa? Vamos a estar seis meses, un año, año y medio, lo que haga falta, pues ya se darán prisa por terminarlo. Lo que no podemos hacer, lo contrario, tener el barrio dividido, el barrio sin movilidad durante dos años o ya veremos, porque la carga de la prueba ya no está en los vecinos, está en la AVE. Por eso, yo pido, como siempre hemos pedido, que se cumpla la moción del Pleno y que el Ayuntamiento al menos le exija a la AVE que no traiga el AVE en superficie, que dentro de la inversión que tiene prevista, pues cambie el orden, primero el soterramiento y después ya llega el AVE soterrado. Y así, acabaría mañana mismo con todo este problema, con toda situación tensa, con toda represión en las vías y podríamos ponernos a trabajar en otras cosas. Sí, sí, adelante, Miguel Ángel y Antonio, cuando queréis. Sí, bueno, yo suelo apuntar a lo que han dicho los compañeros, es que quizá el PP ha perdido una, el Partido Popular ha perdido una buena oportunidad, alguna forma de demostrar eso de lo que continúa, últimamente viene hablando, ¿no?, de que hace cierta política participativa con los vecinos y las vecinas de Murcia, en el sentido de que yo he estado viendo en algunas manifestaciones, como en su día, incluso miembros del gobierno del Partido Popular participaban en esas manifestaciones, es decir, se acercaban a los vecinos y por tanto se veía un intento de verdad de querer escuchar, que no se trata de otra cosa de la política, sino de que hay que gobernar para todos. Y cuando estamos diciendo que la plataforma ha sacado 50.000 personas a la calle hace muy poco, pues creo que sus reivindicaciones deberían ser escuchadas. Ahora mismo lo que estamos viendo, y vuelvo a repetir, es ya no solo la opacidad, sino que se está gobernando de espaldas a todos los vecinos y las vecinas, en este caso de Murcia y de los barrios del sur de Murcia. Es decir, no se les está escuchando y ya ni siquiera se sientan con ellos para, como veíamos en la comisión de seguimiento, dar explicaciones sobre lo que está haciendo. Y eso sobre todo es un retroceso en la democracia, porque lo que está viendo la gente es que las instituciones no les sirven, que las instituciones locales, regionales y estatales no les sirven. Y las instituciones políticas están para ordenar, para gobernar, pero según lo que son las necesidades, el interés general. Y aquí estamos viendo una total, total gobernanza de espaldas a gran parte de la población de este municipio. Una última cosa antes que les queréis decir. Nada, nada, adelante. Ahora dejamos hablar, Antonio. Estoy contento de la posición que Antonio Navarro Corchón ha tenido hoy, hablando de la plataforma, y de verdad demuestra que en el Partido Popular hay gente con otro talante. Ojalá hubiera más político en el Partido Popular con el talante de Navarro Corchón. Pero lo que ha llegado esta semana por parte del Partido Popular sobre la plataforma no ha sido lo que nos traslada hoy en Navarro Corchón. ¿Qué diferencia hay? Ha sido Teodoro García diciendo que eran prácticamente anti-soterramiento, unos violentos, anti-murcianos, anti-progreso. Bernabé diciendo que la plataforma está en contra del soterramiento y está hoy con el soterramiento. Esa ha sido la postura del Partido Popular oficial sobre la plataforma del soterramiento, creando más crispación y fomentando situaciones de tensión y, por qué no decirlo, de violencia. Por eso yo creo que son muy responsables de las acciones de los dirigentes del Partido Popular sobre el soterramiento. ¿Cómo dice un diputado nacional que la plataforma está en contra de los murcianos y está en contra del desarrollo de esta región? ¿Cómo se le ocurre a alguien que está en Madrid tranquilo, que tiene que tener la cabeza fría y representar a todos los murcianos y decir eso? Yo creo que son cuestiones para que internamente el Partido Popular se aclare. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿La posición de diálogo que hoy, por ejemplo, transmitía esta lectulia o la posición que algunos de sus líderes, incluido el delgado del Gobierno, han hecho pública esta semana? Bueno, lo que he comentado y reitero es el respeto, no puede ser de otra manera, y el reconocimiento a la labor que ha hecho la plataforma durante muchísimo tiempo. Lo que también digo, efectivamente, y ponía ejemplos antes muy concretos, es que la plataforma en este momento entiendo que ha conseguido sus objetivos. Por tanto, efectivamente, también digo claro que ahora mismo no se entiende muchas de las reivindicaciones que vienen insistiendo y manteniendo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el soterramiento, y hablando de incumplimientos, es todo lo contrario. Es decir, lo que ha hecho el ministerio y el ministro actual es cumplir con lo que en su momento se formalizó, ahora mismo insisto, lo que estaba previsto de soterramiento en el protocolo de 2006 se va a llevar a cabo. Es decir, vamos a tener un ave soterrado, no solamente con la estación del Carmen soterrada, sino también la parte correspondiente a Barrio Mar y a Nonduermas. Por tanto, no hay ahora mismo, o no debería haber, esa desconfianza, porque con hechos, Enrique, Paqui, Miguel Ángel, lo hemos, Sergio, lo estamos demostrando. Por tanto, yo creo que eso es un elemento absolutamente clave. Las actitudes violentas que se han generado, que, bueno, pues se han generado a partir efectivamente de este movimiento del soterramiento, es decir, que no es algo que se deba desvincular de la situación actual. Lo que hay que hacer es quitar tensión, eso es lo que entiendo que hay que hacer. En cuanto a seguimiento, reuniones y tal, ha habido numerosísimas reuniones, más que en cualquier otro lugar de España, en relación, incluso el ministro se ha reunido en relación a este tema, incluso el ministro se ha reunido con la plataforma y en los próximos días habrá, lógicamente, y así lo ha anunciado el ministro, una nueva comisión de seguimiento, donde, además el talante también del nuevo presidente de Adif, y voy a referirme al actual presidente de Adif, también va en esa dirección. Por tanto, yo creo que aquí lo importante es mirar al futuro. Nosotros siempre estamos abiertos a explicar cualquier tema en relación a la llegada a la alta velocidad y al soterramiento, y desde Adif, y desde la comunidad autónoma, lo sé, en la persona de su consejero y de su director general de transporte, también están en esa línea. Por tanto, abiertos a cualquier duda que puedan tener los vecinos, puedes explicarse. Yo cierro este tema, porque me parece que tampoco es cuestión de seguir insistiendo en ello. Yo solamente quiero recordar que la semana pasada, cuando llegó la pasarela, Joaquín Contreras, una de las cosas que dijo fue que varios vecinos tenían pensamiento de acudir a la fiscalía a presentar un informe pericial que, quizás, en un momento determinado, pudiera ese informe animar al fiscal jefe, al señor Díaz Manzanera, a actuar de oficio e intervenir en el tema. Pues a esta hora de la tarde, yo no andaría muy equivocado si pensara que lo han hecho. No andaría muy equivocado si pensara que lo han hecho, y ya no sé si andaría muy equivocado o no, lógicamente nos voy a meter en el juicio de un fiscal. Pero bueno, ahí está. Yo, insisto, no andaría muy equivocado si dijera que esta mañana ha habido algún tipo de reunión en ese sentido y ha habido algún informe que ha llegado donde alguno quería que llegara. Dicho lo cual, yo solo me planteo si esa... Me he quedado sin la palabra ahora mismo. Para vosotros, pasarela. Estaba yo pensando no sé qué y me he quedado sin la palabra. Me he quedado con la pasarela, ¿verdad? Pues, dicho lo cual, si nos quedáramos, como yo me he quedado sin palabra en este caso, nos quedáramos sin pasarela y nos quedamos sin paso a nivel en Santiago del Mayor, pues ya me diréis cómo queda la cosa. El colmo de todos los colmos. Ya me diréis cómo queda la cosa. Oye, quién sabe, a lo mejor eso animaba a la agencia de seguridad a que el paso a nivel de Santiago del Mayor quedara abierto. ¿No, Antonio? Sí, bueno, de todas maneras el tema de la pasarela es que tampoco sé en qué se basa la plataforma para entender... En la cimentación. En la cimentación, no lo he explicado, perdón. Yo confío de partida mucho más en los técnicos de Adif que en principio el asesoramiento que había podido tener en este tema la plataforma. Así debe de ser. Esa es la realidad. Eso parece que cualquier ciudadano de Murcia pensaría lo mismo. Se supone que, desde el punto de vista técnico, esa plataforma está bien diseñada, bien proyectada. Y, por tanto, yo no tengo ningún elemento de juicio, en principio, para pensar lo contrario. Eso es informe técnico que... Dale, Sergio. Claro, porque es un suelo del Ayuntamiento de Murcia. El Ayuntamiento dio un permiso de utilización para que esté uno, dos, cinco años en la vía pública ocupada. Obligado, además, porque viene desde el Gobierno central. O sea, que el Ayuntamiento no tiene nada que decir ni tiene nada que hacer. Cuando necesitan la ocupación de la vía pública a forma permanente o durante mucho tiempo, entregan algún tipo de informe. Este Ayuntamiento se preocupa que... No, no, si es que el Ayuntamiento, Sergio, ya te lo digo yo, no puede hacer absolutamente nada. Cero. Una cosa es el permiso de obra, que no necesitan. Pero para utilizar un suelo nuestro, que es un suelo para ellos de una administración, sí hace falta un permiso. Este Ayuntamiento ha pedido un permiso de ocupación de la vía pública. Yo pregunto, para hacerlo... No, no, no está obligado a dar un permiso de ocupación de la vía pública. Para hacerlo, ha pedido algún tipo de informe. Ese informe está en el Ayuntamiento de Murcia. ¿Se ha preocupado de que el pasarela esté correctamente proyectado? Ten en cuenta que esto es una obra del Estado. Entonces, lógicamente, el Estado se sobreentiende que tiene los técnicos cualificados para que una actuación de este tipo vaya a ser. Eso parece... No sé si quería añadir algo más rápido. Un apunte muy rápido, que yo haya abierto el fuego otra vez. Pero incluso los informes de los técnicos están cargados de ideología. Y en esta región sabemos mucho sobre grandes obras faraónicas que están muy bien planificadas por técnicos y que después ni se han utilizado ni sirven para el interés general para el que supuestamente estaban hechos. Queda cerrado el asunto. Yo insisto, ese informe pericial al que hago referencia, pues, vendría avalado en su caso por un ingeniero civil y por un arquitecto técnico. Así que, harto trabajo tiene el fiscal. Porque va a tener que analizar muchos papeles. Los de unos y los de otros. Antes de intervenir gratuitamente en nada. Porque, desde luego, si hay algo que tenemos todos claro, es que la actuación, en este caso del fiscal jefe, va a ser seguro impecable. Así que habrá que estar atentos a lo que pueda decir. Cerramos este asunto. Abrimos otro no de menor actualidad y tampoco de menor repercusión. Estoy hablando de algo tan importante como es una decisión que ha tomado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia a propósito de, entre comillas, blindar tres partes del centro de la ciudad importantes. Esto tengo que leerlo porque si no se me olvida. Son tres zonas del centro de la ciudad. Si no recuerdo mal, son Plaza de las Flores, San Lorenzo. Y la tercera se me va a... Universidad, Afonso de Fidel. Exacto, correcto. De acuerdo, gracias. Pues ha decidido, como decía, la Junta de Gobierno, blindar. ¿A efectos de qué? Pues miren ustedes, las licencias de locales, de bares, musicales, de locales de copas, para que, en este caso, los ruidos no sean los que, antaño, desde hace muchísimo tiempo, pues se vienen generando. Esta es una polémica, madre mía, antiquísima. O sea, yo recuerdo ya desde hace más de 25 o 30 años que el centro de la ciudad de Murcia se ha visto siempre afectado por este tipo de cuestiones, ¿no? Y, de hecho, hace poco conocíamos también una noticia en la que, no sé si ahora también Antonio Navarro nos podrá dar alguna referencia a propósito de eso, en la que conocíamos que muchos locales que tienen licencia desde hace muchos años se podían ver afectados por un cambio de la norma, precisamente también en ese sentido. Locales de estos que tienen una ubicación en unas calles determinadas, con un espacio determinado también de metros para poder tener su local abierto, la música funcionando hasta X horas de la madrugada. Y, como digo, ahora, en particular, esta noticia de la que hago referencia es ese blindaje al que aludía a propósito de que no se den más licencias, salvo en unas determinadas circunstancias. Me gustaría que al propio concejal de urbanismo, que ya lo tenemos aquí, que nos lo explique. Adelante, Antonio. Muy bien. Muchas gracias. Efectivamente, pasamos de tema, pasamos a un asunto donde… No menos complicado, ¿eh? No menos complicado. Muy, bastante complejo. Bueno, nosotros tenemos muy claro, yo creo que todos los que estamos aquí, que lo primero es, y fundamental, es poner siempre encima de la mesa la mejora de la calidad de vida de los vecinos. El ruido puede tener, pues, diferentes fuentes, emisoras, está el tráfico, están las industrias, y, por otro lado, también está el ruido procedente del ocio, que es al que nos estamos refiriendo en este caso. Que no es cosa baladí. Que no es cosa baladí, porque también tenemos mapas estratégicos del ruido con actuaciones puntuales concretas, dirigidas a los carriles bici, peatonalización, en relación al ruido procedente de otras fuentes emisoras, como el tráfico. Pero la cuestión que el otro día aprobó la Junta de Gobierno, aprobamos unas zonas de protección acústica especial y planes zonales con una serie de medidas correctoras, que son las tres donde se produce en el centro de la ciudad, los que salimos por ahí de… Los que salimos de Farra. Sabemos que hay como tres grandes zonas donde se concentran la mayor parte de los locales de Copas. El señor Alfonso X, la parte de San Lorenzo, San Juan, Santa Eulalia, lo que conocemos como Las Tascas, y Santa Catalina, San Pedro, y la Plaza de las Flores, que son las tres zonas. ¿Qué es lo que hemos hecho? En primer lugar, lo que hemos hecho ha sido cumplir con lo que establece tanto la legislación estatal del ruido, que es una legislación básica, la ley del 2003, los reglamentos que lo desarrollan, y la ordenanza de protección del medio ambiente, que señala la necesidad de hacer unos mapas de ruido. En esta legislatura, para mí, era una de las grandes prioridades. Mapas de ruido que se han hecho científicamente, que se han hecho más de 3.000 mediciones, tanto en estaciones fijas como en instalaciones itinerantes. Ahí han resultado una serie de datos, que la normativa establece unos objetivos de calidad acústica, que si se vencen, si se superan, estamos obligados a adoptar medidas. Estas medidas han sido homologadas con las grandes ciudades, Madrid-Valencia, y son medidas propuestas de carácter técnico, y en esas zonas donde se han superado esos objetivos de calidad acústica, nos estamos refiriendo siempre, por entendernos todos, al ruido externo, es decir, al ruido generado por la gente que está en la calle, es decir, la mesa, la silla, la concentración de gente tomando las copas alrededor de todas esas zonas, calles, donde se concentran esas actividades, y a partir de ahí, como digo, donde se ha producido esa superación de objetivos, hemos adoptado una serie de medidas, que van, bueno, pues algunas de ellas has hecho referencia, efectivamente, no concesión de nuevas licencias para locales de copas, que supongan, por tanto, incrementar el número de licencias en esa zona, horario nuevo de terrazas, desde las nueve hasta las doce y media, antes era mucho más tarde. Sí, hasta las tres de la mañana. Bueno, yo estoy acostumbrado a ir a otras ciudades, que tengo buenas a mí, Bilbao, por ejemplo, que es una ciudad que visito bastante, y los horarios, Valencia, y los horarios son más reducidos, tanto Valencia como Madrid tienen sus zonas de protección acústica, y en este caso lo que hemos hecho también es, y ellos lo saben porque forman parte de este órgano, que fue, nosotros lo llevamos en el programa electoral, fue aprobado por unanimidad, no hubo alegaciones, que fue el Consejo Sectorial del Ruido, es un órgano consultivo, donde forman parte, en el que forman parte, por un lado, las asociaciones vecinales, forman parte los empresarios, forman parte los grupos políticos, los colegios profesionales, donde expusimos ya esas medidas, y lo hicimos incluso antes de iniciar lo que es la tramitación legal, por entendernos, ¿no? Ahora hay un plazo de 30 días, donde se pueden aportar, y aquí, como muy bien decías, y con esto termino, estamos en un tema siempre conflictivo, siempre sensible, y los intereses económicos legítimos de los empresarios del ocio, y por otro lado, los vecinos, que lógicamente, legítimamente, pues también quieren descansar de la mejor manera posible. Y nosotros, como digo, se ha hecho un trabajo técnico, homologado con las medidas que se han adoptado en las grandes ciudades, y bueno, eso es lo que aprobamos el otro día en Junta de Gobierno. ¿Y qué le parece al resto de los concejales aquí presentes, en este caso a sus partidos, que la Junta de Gobierno haya tomado esa medida en el Partido Socialista, Enrique? Bueno, sobre todo, recordar que ese mapa de ruidos, cuando se nos dio la primera información sobre los estudios, pues daba datos que eran muy importantes. Y era que en las tres zonas que se habían estudiado y que se habían puesto los sensores, se habían producido incumplimientos, y si no recuerdo mal, los incumplimientos estaban en torno al 20% de las medidas que se habían tomado. Es decir, que no era una sospecha que podían tener algunos murcianos de que había ciertas molestias, habrá que ver si es verdad o no, sino que se confirmó plenamente que esas tres zonas sobre las que se hizo el mapa de ruidos, pues tenían un problema de ruidos evidente. Este es un problema de educación, es un problema que hay que también indicar que no solo es responsabilidad de los dueños de los bares, es responsabilidad de los vecinos que se ponen en la puerta y son ruidosos, también tienen ellos su responsabilidad, es un problema de convivencia, y, por supuesto, entre la posibilidad de disfrutar, que todos deseamos disfrutar tomándonos algo en un bar, y más en Murcia, que hace tan buen tiempo la mayor parte del año y que nos apetece tanto tomarlo en la calle, y el derecho que tienen todos los vecinos a disfrutar del descanso, pues yo creo que se puede trabajar para darle satisfacción a esos dos deseos y derechos. Y, por lo tanto, en este caso, nosotros, y sin que sirva de precedente, apoyamos lo que está haciendo el equipo de Antonio Navarro. Queda grabado, queda grabado, el PSOE apoyando al PT. Si acaso le decimos que, bueno, que siga para adelante, que siga para adelante, que saquemos entre todos, pues, una modificación, si es necesario, de la ordenanza. También aquí quiero recordar, por cierto, otra plataforma vecinal. Esta se la dedico también a Miguel Ángel, otra plataforma vecinal que se llama No Más Ruidos, que también lleva un trabajo constante desde hace muchísimos años. Sí, señor. Bueno, pues, desde luego, que se vaya hacia adelante, que se consiga tener un planeamiento de la instalación en la vía pública de las terrazas consensuado, moderado, que permita que podamos pasear por esas plazas y calles, que no estén privatizadas por algún comercio o por algún negocio que otro. Por supuesto lo deseamos. Y también, sobre todo, que se reduzca la arbitrariedad, porque yo creo que lo peor aquí en este tema es arbitrariedad, y es que en algunos sitios se cumpla de forma muy estricta y rigurosa la norma, y en otros sitios se mire para otro lado. Yo creo que un acuerdo consensuado que será beneficioso y que se cumpla por parte de todos. Salud, que diría un socialista. Paqui, y avanzamos al siguiente tema, si el resto de los compañeros no quieren aportar nada para que nos dé tiempo. Adelante. Pues nada, sí, efectivamente, un poco confirmar lo que los dos compañeros han dicho anteriormente. Es un tema muy delicado. Poder compatibilizar el derecho al descanso y, pues eso, la instalación de nuevos locales, que también es legítimo y que también está dentro de lo que los propietarios, las personas que quieran ganarse la vida de esa manera, tienen derecho. De hecho, es muy complicado, pero efectivamente había que hacerlo. Quizás la situación en la que nos hemos encontrado ahora ha sido fruto de esa permisividad a lo largo de estos últimos años. Y os puedo asegurar que todos habremos recibido las visitas de esos diferentes colectivos, porque está no más ruido, pero son muchos más los vecinos afectados. Sí, claro. Y algunos sufrían verdaderas crisis de ansiedad y enfermedades físicas que les afectaba su salud. Y es más, es que cualquiera de nosotros, efectivamente, que haya estado en un... Pues no sé, yo debajo de mi casa tengo también un local y en verano es una situación bastante incómoda, pero es algo muy, muy puntual. No cabe duda. Una ciudad es un pacto de convivencia. Una ciudad es un pacto... Me gusta esa frase, te la voy a copiar. ...de intentar vivir conjuntamente. Y yo creo que es necesario, el descanso es fundamental, pero una ciudad gana mucho si tiene locales. Ya no solo por los hosteleros, no es cuestión económica, sino gana seguridad, gana vida, gana que hay gente en la calle, que es lo que más convierte una ciudad en segura por las noches. Entonces, lo que ha pasado estos años es que hemos permitido una concentración excesiva y se ha permitido que se abrieran locales sin ningún tipo de control. Y eso ha creado esa falta de convivencia y esa falta de control, que ha hecho que muchos vecinos no pudieran ni siquiera descansar en el centro de Murcia. Con lo cual, yo creo que hace falta una nueva ordenanza, pero sobre todo hace falta sentar a todos los actores, y sé que se está haciendo y que es complejo, y llegar a acuerdos. Y tener claro que la ciudad tenemos que usarla entre todos y tenemos que usarla de una manera que sean todos los usos compatibles. No podemos cerrar todos los locales del centro de Murcia, pero tenemos que conseguir que se abran teniendo, respetando al máximo, el derecho de descanso de todos los ciudadanos. No sería buena idea, ¿no? No sería buena idea. No va por ahí, no va por ahí. No va por ahí el asunto, no. Yo solo apuntar que desde que 2003, como decía, la ley, que es una transposición a la que nos obligan directivas europeas, y que cada vez tenemos que tener más en cuenta todo el impacto que aparte reconoce nuestra Constitución, en cuestión de derechos a la salud, al medio ambiente, incluso la intimidad personal y familiar. Y podría decir que ojalá sirviera para algo que no me gustaba nada, que pasaba desde hace años en Murcia, y es que estábamos perdiendo los espacios públicos. Habían plazas que habían sido arrasadas, de alguna forma, arrasadas en su arbolario, en sus sitios de espacio público donde la gente se juntaba, y es donde esa convivencia de la que hablaba Sergio se podía celebrar, ese encuentro se podía celebrar, y esos espacios públicos habían estado desapareciendo, y lo que veíamos por contra era una mercantilización de esos espacios cada vez más y más grande, ¿no? Y como decían también los compañeros, pues no se trata de arrasar con todo, sino que hay que encontrar una justa medida, pero que hay unas leyes que tenemos que cumplir, y que tenemos que ser, los ciudadanos también, la ciudadanía, tenemos que ser muy, muy, muy exigentes para tener esa democracia exigente que queremos. Y ojalá esto sirva como un primer paso para empezar a recuperar esos espacios públicos para los vecinos y las vecinas. Queda dicho, una última pregunta antes de pasar al último tema, que tenemos cinco minutos para tratarlo. Concejal, ahora que le tengo a usted aquí... Sí, de tú, de tú. Es verdad, es que son manías, son manías. Me coge uno. Antonio, lo que comentó al principio de los locales de Copas que tienen abierto ya hace tiempo su local con una licencia de un año determinado, y que esta Navidad vieron que quizá, me consta que hubo reuniones entre la gente de Ostemur también y la concejalía, ¿en qué ha quedado eso? Porque había cierto nerviosismo por parte de muchos propietarios de locales que pensaban que quizás su negocio no se iba a cerrar, pero sí, iba a ser recortado su horario en cuanto a la emisión musical. Pasaba de ser de las 3 de la mañana a las 12 de la noche, o 12 y media de la noche. En fin, ¿alguna noticia sobre eso? Bueno, vamos a ver. Ya en la ordenanza del año 2000, lo digo porque ya ha llovido mucho desde entonces... 18 años, no menos. Efectivamente, ya se establecía una limitación efectivamente a los locales en las calles de locales de música, ¿no? Es decir, porque la ordenanza establece una serie de grupos, ¿no? Discotecas, luego los pubs con música por encima de determinados decibelios, luego el grupo 3 que son con unido musical, etc. Bueno, nos estamos refiriendo sobre todo a los del grupo 1 y 2, que son las discotecas y lo que entendemos por los pubs. Entonces, ahí se establecía efectivamente una limitación en el horario de la música en las calles de menos de 7 metros. De 7 metros. Entonces, bueno, ahí lo que ha habido es quizás un malentendido en el sentido de que, evidentemente, a partir de que la ordenanza entró en vigor, ningún local podía estar en esa situación. Es decir, no se podían conceder licencias, etc. Lo que pasa es que alguna situación que haya podido haber muy concreta en cuanto a alguna adaptación de algún local a la nueva ordenanza. Me refiero, locales que tenían licencias con anterioridad... Del año 93, por ejemplo. Exactamente. Licencias con anterioridad a esa, que se ha podido adaptar y tal, pues lógicamente... Porque si la calle tenía 5 metros, esa calle, 8 años más tarde, no tiene 7 metros. Sí, pero si se ha podido... Por ejemplo, se ha adaptado para tener más música. Sí. Porque la ordenanza del 2000 también permitía que los locales pudiesen tener más decibelios, ¿no? Porque con un aislamiento mayor y tal. Pero claro, lógicamente si te adaptas a la ordenanza en lo positivo, también en cuanto a la limitación. Entonces, algún supuesto concreto de ese tipo es lo que se ha... ¿Y qué pasa con ellos? Bueno, la rumorología... Bueno, no. Si hay algún supuesto concreto, evidentemente... ¿Se estudiará el supuesto concreto? Sí, claro. Ese supuesto concreto se tendría... En principio, el criterio es aplicar tanto lo bueno como lo malo. Correcto. Me refiero. Pero son supuestos muy concretos que se ha tratado una fecha muy jurídica, muy específica que en ningún caso aquellos locales que tienen licencia anterior lees de aplicación esa limitación. Muy bien. Pues que duerman tranquilos. Eso es importante, que duerman tranquilos. Y los propietarios... Más que no es ninguna broma, nosotros nos reímos lógicamente por el comentario, ¿no? Ninguna broma. Pero de luego no es ninguna broma porque es gente que se gana la vida con ese local o con esos locales y desde luego supondría una faena tremenda. Yo no digo cerrarlo, incluso bajar la música tan temprano, ¿no? Los decibelios de la música o incluso quitarla. Imagínense ustedes cuando además aquí nos gusta estar siempre hasta muy tarde. Muy rápidamente, lo explico en 30 segundos incluso en menos. Nosotros teníamos una avenida que era Miguel Indulain y había tres carriles por ahí que funcionaban de maravilla para los coches. La gente en coche íbamos felices por la vida. Pasábamos por ahí y de repente una mañana llegamos todos y dijimos, Leche, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solo hay dos carriles, ahora hay carriles para las bicicletas. Pero resulta que las bicis parece que tampoco se adaptaron y de repente entonces otra vez, después de muchas protestas, otra vez volvió la cosa a tres carriles o está la cosa en volver a tres carriles y le tenemos que preguntar al concejal de urbanismo que para eso está aquí. Antonio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo he sido ahí siempre muy claro. Yo no suelo tener pelos en la lengua, yo suelo hablar con claridad. Bueno, yo no tenía la responsabilidad de la oficina de la bicicleta, se entendió, pasó por el observatorio ese proyecto y entendieron que ese proyecto pues había que ejecutarse. Y el modo de ejecutarse pues ese fue el proyecto que se presentó de reducir un carril en cada sentido. Yo creo que ese proyecto pues efectivamente había otras posibilidades para llevarlo a cabo y desde luego mi prioridad y siempre lo he planteado así en el observatorio, los grupos políticos lo saben, desde luego es integrar los carriles de bici en la ciudad. Me parecía y me parece mucho más prioritario. Además, tú eres hombre de bicicleta que además te gusta. Exactamente. Siendo ese carril bici pues interesante y así estaba planteado también como un carril necesario para unir el sur y el norte de la ciudad. Pero evidentemente yo creo que la prioridad era traer los carriles que actualmente tenemos en la zona norte y metarlos en el centro de la ciudad. Eso es lo que nos hemos dedicado en el poco tiempo que llevo con esta responsabilidad de sumar a otras de la bicicleta. Esos proyectos hay dos que ya están y he estado dándole pata a los expedientes con los RCs y todo este lío porque ya están en contratación los dos proyectos importantes que une Manterola con la avenida de Los Pinos y el que lleva la ronda de Levante el primero de mayo hasta el río que te unen las dos grandes avenidas de Juan de Borbón y Juan Carlos I. Entonces, bueno, estos proyectos van a ser durante 2018 final de 2018 yo espero que sean una realidad y en cuanto al de las avenidas pues efectivamente bueno, pues ha habido una serie de informes de seguimiento y bueno, y al final se entiende que se debe compatibilizar lo que es el mantenimiento de los carriles de bici pero teniendo una sección inferior para recuperar en vías de circunvalación de la ciudad pues recuperar ese tercer carril de circulación eso es lo que ha pasado. Si me queréis bien por favor yo sé que me queréis bien sed preves porque si no mi realizador va a acabar conmigo. Muy brevemente sobre ese carril bici de la avenida Reina de Murcia Miguel Indurain y de los Dolores pues decir que efectivamente como veíamos mientras que se estaba construyendo no tenía ningún sentido una construcción de un carril bici que ocupaba un carril de tres carriles de coches en un lado y otro carril bici que ocupaba otro carril de coches de otros tres carriles en el otro es decir de un tercio de la ocupación de una avenida que estaba diseñada precisamente para quitarle tráfico al centro urbano de Murcia por lo tanto y además en una zona donde por diversas circunstancias no abundan los ciclistas porque prácticamente no está urbanizada y no vive prácticamente nadie por lo tanto lo que era un sinsentido el grupo socialista ya lo anunció llevaríamos este tema al tribunal de cuestas hay que recordar que ha costado medio millón de euros y desde luego estamos recabando toda la información que podemos de oficial del ayuntamiento de Murcia y te adelanto ya una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención y es que en el expediente que se ha puesto a nuestra vista no hay ni un solo informe de tráfico que diga que ahí se puede hacer un carril bici o dos carriles bici en determinadas circunstancias ahora estamos leyendo que los próximos carriles bici que se hagan en Murcia van a tener nueve informes o noventa y nueve pero desde luego aquel aquel pero es que no tuvieron antes ¿no? aquel no tuvo ningún informe de tráfico o lo tienen escondido desde luego nosotros hemos solicitado toda la documentación y nos ha sorprendido muchísimo que nos gastemos medio millón de euros sin que ningún ningún policía local o la dirección general de tráfico haga un informe de las consecuencias que puede tener el ocupar estas vías con estos carriles bici dicho esto también aclarar por supuesto la gran necesidad que tiene el municipio de Murcia de más carriles bici pero por favor vamos a hacerlo donde vive gente donde se utilicen y si es posible en vez de por las periferias desde el centro de la ciudad hacia la periferia carriles bici bien segregados bien señalizados no necesitamos grandes carriles bici amplísimos carriles bici modestos seguramente nos vendría muy bien en Murcia porque hay que fomentar el uso de la bicicleta ya que contaminamos mucho con los coches gracias Enrique por alusiones Antonio 15 segundos si lo necesitas y si no cerramos lo que tú me digas no simplemente bueno yo sí conozco por parte de tráfico que efectivamente bueno pues tráfico opinó desde luego en relación a ese carril bici no lo sé porque no no lo tienen en el expediente no lo tienen 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 permitidme la palabra una película una película y me consta y bueno yo estoy ahí y él y el equipo de técnicos que es mínimo el que tiene que también hay que decirlo están intentando remontar y hacer un trabajo lo que la realidad que nos encontramos es que estamos peor que en el 2015 pues tiene mucho trabajo por hacer con el cariño de Paqui está bendecido te lo digo yo por experiencia por experiencia pues una mujer es una mujer que te coge cariño y ella está bendecido para lo que necesites bueno me da mucho gusto tener aquí a los concejales pero cerramos ya la jornada de hoy se nos ha ido justo una hora de radio siempre sin publicidad yo no sé cómo lo hago pero nunca me dejáis meter en publicidad yo voy a tener que cerrar porque no hay cuñas para meter y claro la cosa va como va en fin gracias de verdad a todos Paqui Pérez por Ciudadanos gracias por venir Enrique Ayuso Miguel Ángel Al Zamora que venía por primera vez en calidad de concejal antes lo recordaba muy bien había estado aquí en la radio por ahora Murcia Sergio Ramos por Cambiemos y Antonio Navarro por el Partido Popular que me ha dado mucho gusto volverle a ver de nuevo por estos estudios gracias a los cinco por venir un saludo siete y diez minutos de la tarde lo dejamos aquí el jueves volvemos con más actualidad aquí en esta radio pero ahora llega la última parada con María Montesinos nuestro resumen informativo de la jornada la que hoy nos une a este lunes 12 de febrero y mañana sigue la radio aquí en ROM con más programas por la mañana con más streaming con más piezas de vídeo con más reportajes con más noticias con más información todo de Murcia oiga y por el mismo dinero gratis Música 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 Música